Hoy vamos a hablar del último y por lo tanto más reciente diario de desarrollo que se lanzó ayer mismo de Sky Oblivion, quizá uno de los mods más ambiciosos de la historia, que como creo que todos ya sabréis, tratará de recrear de la forma más fiel posible, incluso mejorada, el mismísimo Oblivion en el último motor de la saga The Elder Scrolls, es decir, el de Skyrim. En este nuevo avance veremos qué tan lejos han llegado hasta el momento en cumplir con su objetivo final de, como digo, uno de los proyectos más ambiciosos de nuestra generación, Sky Oblivion. Compartiendo los lindes al noroeste de Cirodil y Páramo del Martillo, lejos de los altos muros de la ciudad imperial, se encuentra el Gran Bosque, una región inmensa de bosques que se extienden desde el Chorrol al oeste hasta las afueras de Bruma al norte. Esta tierra se divide en tres bosques distintos. En el corazón de la región tenemos los altos bosques rojos, repletos de experimentados árboles que han visto florecer la antigua civilización Aileid hasta su caída tras la rebelión de Alesia, primera emperatriz del Imperio de Tanriel. Estos enormes árboles dominan la tierra como la mismísima torre blanca y dorada, dando cobijo a cualquiera que acampe bajo el amparo de sus grandiosas ramas. Esta área es por lo tanto el hogar para todo tipo de especies. La gente ha encontrado pequeñas aldeas dispersas tras del suelo o del bosque, sin embargo, hay mucha más vida que descubrir más allá de los hombres y los mer. Conejos, zorros, lobos, jabalís, entre otros, como los troles, conviven en estos bendecidos bosques. Más al oeste, cerca de Shorehol, hay otro bosque. Un bosque antiguo, aunque no tan antiguo como el anterior. El bosque de Robles está acreditado con el nacimiento de la misma ciudad de Shorehol, proveyendo un suministro sin fin de madera. Se dice que ningún edificio dentro de sus muros pudo haber sido construido sin la madera de estos poderosos robles, que alguna vez ocuparon ese lugar. Más allá de los muros, los árboles se han construido para otras numerosas estructuras no tan glamurosas. Se pueden encontrar las antiguas fortalezas y las ocasionales oscuras y misteriosas aldeas que le deben su existencia al bosque, tanto como Shorehol. Al norte, junto al bien nombrado Camino Naranja, yace una bella, más colorida y quizá menos conocida región del Gran Bosque. Esta es comparativamente más pequeña, que permite a sus habitantes ampararse del sol junto a sus hierbas exuberantes, lagos cristalinos y su enriquecido suelo del bosque, dotado de álamos idílicos. Los cazadores pueden ser encontrados a través del área, aunque uno debe ser cuidadoso, puesto que otros habitantes pueblan estas tierras. Hay protectores del bosque que no reciben con los dedos abiertos a quienes intentan saquear los recursos del bosque y a sus habitantes. Por muy bonita que el área pueda parecer, no te dejes llevar, pues el peligro acecha en cada rincón. Un sea aventurero querrá mantener su ingenio y sus armas listas, pues lo que podría comenzar con una pariente caminata idílica por los bosques podría terminar en un entierro temprano. Pero los peligros del bosque vienen con la misma oportunidad con sus paisajes dotados de cuevas, minas, fuertes abandonados, altares a poderosas deidades daedricas y ruinas Aelaid. Los Aelaid fueron una raza de elfos hace mucho extintos, que alguna vez dominaron sobre Cirodil, mucho antes de la historia conocida. Sus grandes ciudades alguna vez rivalizaron incluso con las de los Duemer, pero al final, igual que su contraparte, lo único que ha quedado de sus restos han sido las ruinas de su civilización. Pero no te confundas, aunque los Aelaid hayan atravesado el plano mortal hace mucho tiempo ya, eso no significa que sus ruinas estén abandonadas. Mide tus pasos a tratar desde estos pasillos, pues cualquier criatura no muerta Aelaid, guardián o liche podría merodear en su antiguo hogar. Si no, las probabilidades son grandes ante un amplio rango de hombres y bestias ocupando estos viejos pasillos en su lugar. Bandidos, trolls, espíritus, trasgos o incluso cangrejos asesinos han sido avistados en estas áreas. En Sky e Oblivion quieren que cada una de estas ruinas Aelaid se sienta única y memorable, por lo que han trabajado para dar las regiones de Cirodil su estilo único de ruinas Aelaid. En las áreas centrales del Gran Bosque podrás esperar encontrar unas ruinas Aelaid tradicionales, como las que se encuentran comúnmente en Oblivion. Pero adéntrate en los pantanosos arboledas del Bosque Negro y espera encontrar ruinas Aelaid con superficies llenas de maleza, pues el tiempo pasa factura a las más antiguas estructuras. Para el lejano oeste de Cirodil, las pendientes Aenosas de la Costa Dorada también dan lugar a ciudades Aelaid antiguas. Aquí podrás encontrar ruinas llenas de arena, consumidas por el ambiente local. Incluso en el lejano norte de Cirodil, junto a las pendientes nevadas de las montañas Herald y Balus. Estructuras Aelaid pueden encontrarse profundamente inmersas en el frío clima del norte, como una página congelada de un libro de historia viviente. En cuanto a la interfaz de usuario, desde que la he mostrado un poco primera vez allá por 2020, han ido añadiendo nuevas facetas en este apartado del mod, como por ejemplo la adición de un menú animado de signos de nacimiento para la creación de personaje, siendo una versión mucho más atractiva que la del juego original, reflejando las constelaciones del cielo nocturno y aprovechando la mística del universo de Elder Scrolls para que cada signo ofrezca al jugador bonificaciones únicas que beneficien así su estilo de juego preferido. El menú de clases hará acto de presencia en una versión mejorada del menú, que nos permitirá seleccionar de una lista de clases predefinidas, cada una con sus características únicas, y si no encuentras la clase que se adecue mejor a ti, siempre tendrás la opción de crear tu propia clase con su propio nombre y descripción personalizados, algo que ofrecerá una muchísima mayor profundidad en la faceta rolera del juego. También han restablecido atributos que fueron removidos en Skyrim y cada raza recibirá atributos específicos dependiendo de su linaje. Hablando de atributos, la nueva interfaz de subida de nivel nos permitirá añadir puntos a nuestros atributos en cada nivel. Han intentado asegurar que este nuevo menú provea mejor retroalimentación a nuestras selecciones y que los efectos de nuestras selecciones repercutan en tiempo real y justo como en Oblivion, la interfaz de nivel solo será activa cuando el personaje de cada jugador vaya a dormir. Han escrito nuevos mensajes para acompañar cada nivel y siempre teniendo en cuenta el tono y el contexto de lo que aparece en pantalla en el juego original, además de eso tendremos un nuevo menú de personaje el cual es tu lugar de información sobre el progreso de niveles, habilidades, fama, recompensas e infamia. En la segunda pestaña de este menú, la pantalla de beneficios te ofrece una selección de ventajas por cada nivel, adicionalmente están rescatando el sistema de ventajas de maestría que desbloquean automáticamente nuevas ventajas a medida que hayas desarrollado suficientemente tu capacidad en según qué tipo de habilidades. Lo mejor de todo es que hemos diseñado el menú de ventajas para que sea accesible y editable, o han diseñado mejor dicho, dándonos la oportunidad de construir un nuevo sistema de manera que nos plazca. El sistema clásico de Oblivion de forzar cerraduras ha sido totalmente rehecho y ha actualizado al botón gráfico de Skyrim, y esto no es un simple cambio de apariencia o un reskin, sino un reemplazo en toda la regla que funciona igualmente, fluidamente, al igual que el sistema nativo de Skyrim. Y para acabar, en cuanto a la interfaz de usuario, hemos añadido, o han añadido más bien dicho, 50 pantallas de carga únicas a través del juego junto a sus pistas y un nuevo indicador de carga. Esto cubre el progreso actual, pero aún queda mucho por hacer, y están deseosos de poder mostrarnos un sistema de diálogos actualizado en un futuro, menú de inventario e incluso el mapa para un futuro diario de desarrollo. Volvamos a Shoreol. A pesar de los peligros de la región, los altos muros de Shoreol y sus amplios fosos ofrecen un bastión seguro para aquellos que osan aventurarse en la frontera noreste de Cyrodiil. Fuera de sus puertas, yacen numerosas granjas que mantienen a los ciudadanos bien alimentados y proveen al condado con suficientes víveres y provisiones para negociar con sus ciudades vecinas, así como con la capital. Shoreol está dividida en cinco distritos distintos. Caminando por sus puertas, nos encontramos con el distrito de la Puerta de la Fuente. Aquí, la plaza principal de la ciudad contiene la estatua de San Osler, y a la hora de la comida, esperan la yegua gris, la posada más asequible de la ciudad. A la izquierda, está la calle de la Capilla, donde encontraremos la mercancía del Norte y la tienda general de comercio, los libros de Renoy, las calles de Escamas y la buena comida de la posada más refinada, el roble y el crucedo. Elevándose al final de la calle se encuentra la homónima Catedral de Stendhal. Aquí, las tierras bien cuidadas del dios de la Merced y la Justicia crean un rígido contraste al vecino distrito occidental. La sección de clase baja de la ciudad, aquí, las modestas casas proveen refugio para los plebeyos de la ciudad. El estanque adyacente actúa como un área comunal para los ciudadanos de toda la ciudad, por lo que siempre está bien conservada. A pesar del bajo estatus de los ciudadanos de esta parte, este terreno recreacional es el punto de orgullo que se refleja en sus limpias aguas y en otros ornamentos. En el corazón de la misma, yace la plaza del Gran Roble, nombrada así por el poderoso árbol de roble que yace en su centro. El enurgallacedor símbolo de la ciudad que se encuentra en los escudos de armas de los guardias y estandartes colgados por toda la ciudad. En este distrito puedes encontrar trabajo con instituciones prominentes como el Gremio de Luchadores y el Gremio de Magos, u armas y armaduras en fuego y acero, la rarería local. El distrito ofrece incluso la Vigilia del Albor, una casa en venta para aquellos que la condesa ve a merecedores de la misma. Por último, el Castillo de Xorrol, la región y sede del poder y hogar para la condesa ariana valga. Domina por completo los terrenos de la ciudad. Desde aquí, dentro de sus salones opulentos, la condesa y su corte gobiernan sobre el condado de Xorrol. Aunque el Castillo de Xorrol requiría una revisión menor en comparación a otras ubicaciones de Oblivion, aún así, se ha esforzado en mejorar la ubicación que claramente se nota en el apartado visual juntamente con su entrada más abierta, natural y viva, que refleja la economía de sus ocupantes y de su estatus. Nuevas fortificaciones, cuartel de la guardia, un campo de entrenamiento, establos y un herrero adicional dentro de los lindes del castillo que proporciona arsenal en defensa en la ciudad, todo ello para hacer del castillo un lugar muchísimo más inmersivo y, si me permitís la fanboyada, auténtico y brutalmente épico. Aún queda mucho por mostrar, pero están más cerca que nunca de finalmente ver la luz del sol y nos aseguran que en 2025 será el año en el que cerraremos una vez más las fauces de Oblivion. En fin, chavales, espero que os haya gustado el videíto, he hecho una especie de reedición de lo que viene a ser el vídeo original, pero en español, para que todo el mundo también, los hispanohabantes también amamos The Elder Scrolls, que se den cuenta todo el mundo, que los hispanohabantes también nos gustan los videojuegos y, en este caso, también tenemos el derecho de entender lo mejor posible lo que nos están contando en ese sentido. Y bueno, pues es un mod que sin duda llevamos cubriendo un montón de años, demasiado tiempo diría yo, pero bueno, parece ser que cada vez estamos más cerca de, por fin, poder disfrutar de este suculento mod que, sin duda alguna, puede que sea el mejor, el mod más ambicioso o más grande que se haya llegado a crear hasta el momento. Por supuesto, sé que hay otros mods en camino, pero claro, si este mod ha tardado tanto en hacerse, imagínate, otros mods que se supone que van a ser incluso más grandes, como puede ser Beyond the Skyrim y demás, ¿no? En fin, espero que os haya gustado el videíto y no pues sin duda en el siguiente, acordaos, un molestia hace un montón, apoya el contenido con vuestro like, con vuestros comentarios, como siempre os digo, y suscribiros para no perderos vídeos como este en el futuro y para tener un lugar, un hogar al que regresar y formar parte de esta gran familia. Sin más, espero que os haya gustado el videíto, no pues sin duda en el siguiente. Hasta la quinta, deu, 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 chaval. ¡Gracias!